Según el Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y NAMEP, se prevé que exista un aumento en la temperatura durante el mes de marzo y abril. Frente a este escenario, consultamos a los barquisimetanos sobre qué medidas se están tomando para protegerse de este fenómeno natural. Lo que hago para mantenerme es hidratarme mucho, tomar mucha agua y no salir a las horas donde está el sol muy caliente. Trato de salir lo menos posible y mantenerme en mi casa para protegerme. Protector solar, dos litros de agua trato de tomar, le coloco un toquecito de limón. Cargó siempre un suéter que decía un poco fresco, manga larga, no exponerme tanto el sol a horas de 11 a 3 de la tarde. Comer alimentos, por lo menos así como la piña, tomar cosas refrescantes, naturales. Bueno, la verdad no hago gran cosa porque no todas somos iguales, no todas nos cuidamos tanto. En mi realidad lo único que uso es una base que lleva protector solar y del resto tomar mucha agua todo el día. Pero obviamente porque no me expongo muchísimo al sol, mayormente estoy en el centro comercial trabajando, y así que el resto no tomo tanto sol como las otras personas. El calor es insoportable. Además, tanto así que aquí en el centro comercial tenemos aire y aún así se siente el calor muchísimo. Pero camisa larga y sombrero, yo soy hombre de campo. Y me he hecho cremitas de sábila, capaz también es de tabú, muy fuerte, 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 mucho. Y aquí, digamos, trabajar bien, comprar un estado guárico. Horrible, de que me he trabajado. Cuando salgo fuera de la tienda, el calor es sumamente fuerte y el sol, bueno, ni se diga. Yo lo que utilizo antes de salir de mi casa es que me coloco protector solar y salgo siempre con mi botellita de agua. Me mantengo hidratada con eso porque de verdad que el calor está sumamente intenso. De la misma forma, consultamos al doctor Carlos Colmenares, experto en medicina estética y anti-envejecimiento, sobre las lesiones que puedan generarse en nuestra piel frente a la exposición de los rayos solares y cuáles serían sus recomendaciones. En cuanto a las complicaciones a nivel cutáneo, por estas altas o elevadas temperaturas, tenemos que la piel, al exponerlas a estas temperaturas, existe mayor calor. ¿Ok? Este calor va a someter a la piel, al cuerpo, a mayor transpiración, mayor sudoración. Por ende, el organismo o la persona o el paciente en este caso, puede deshidratarse. Deshidratarse, deshidratar la piel. Esto va a ocasionar que la piel esté reseca y pueda tener lesiones, por ejemplo, tipo dermatitis, tipo urticaria, comezón, picazón. Puede haber irritación en zonas de pliegues, específicamente en la mujer debajo de los senos, en pliegues de codos, pliegues de rodillas, entre piernas, axilas, entre otros. En cuanto a las recomendaciones, medidas generales, mantenerse muy hidratado, consumir abundantes líquidos, abundante agua, alimentarse con frutas, vegetales, verduras, alimentos frescos, utilizar prendas de vestir que sean frescas, que sean holgadas, cómodas. La fotoprotección es sumamente importante. Utilizar protector solar diario. Si la exposición es prolongada, debemos retocar el protector solar a ciertas horas del día. Podemos utilizar medidas de protección, como sombrillas, paraguas, gorras, sombreros. Reporto para ustedes, Nelly Carolina González, Promar Televisión.